Poemas de Carlos Cúcaro de su libro Desnudos Uno, Los que miraban la luna Soñé con astronautas, como en la infancia Nudo profundo de la marea sobre el frío Que hace desfilar sus caballos de sombra En un solo pase mágico Era aquella luna que mirábamos desde nuestro refugio De rudimentaria y dudosa astronomía He descubierto la roca virgen Y lejana que quizás pueda tocarse Más allá del infinito Soñé con olvidados símbolos Y supe que estaremos siempre en un recodo De lo oculto Hablando de fases y de luces Con manos de tiempo tomé Las manos de la noche Con blanca máscara de ausencia Dos Es necesario Que vuele tu mirada Entre mis manos ¿Hace falta acaso Que toda la distancia Se convierta en agua? Que se proyecte La línea de fuga Del verano hacia el abismo Química del silencio Coronando tu desnudez pagana Que no encuentre nunca Esta rosa secreta Cinco Dormir en medio de la bruma Dormir agonizando Con el aceite de la noche ardiendo en los pulmones Dormir largamente En el último desierto No conozco otra manera De exorcizar Las imágenes rojas Que laten En el submundo Del poema Siete Los recuerdo Como una semilla Sin luz Sin luz La semilla Del recuerdo Se hunde En los confines Inciertos De lo que no digo Callo Callo las palabras Que definen La corona de espinas La perpetuidad El cataclismo No quiero nombrar Lo que existe lejos Hacia adentro En el punto abismal Donde anida Toda lágrima Dialéctica del fuego Crisantemo marchitándose En la oscuridad De los silencios Ornamento feroz Con el que cubren sus ojos Los equilibristas Sin labios La metáfora Del caos Late en el corazón De una guitarra Blanca Y los caminos Se entrecruzan En su urdimbre Inconclusa La semilla Flota En la dimensión Desierta Del olvido Hasta el día En que el sol Haga resquebrajar Los techos Con su sangre Once La sombra dialéctica Del tiempo Su lenguaje último Presiento Presiento Que el horizonte Se consumirá Lentamente Sobre tus ojos Desnudos Los sombríos Claveles De los espejismos Lo que nace Sangrando Trece Es así El calor Derrite El cielo Luna Violenta Sobre Tu portaligas Un océano De ojos Se diluye En la cresta De las cosas Ideas Que cobran Su forma Verdadera Cuando los cuerpos Se dilatan Extraños Dragones Azules Y tremendos Carlos Cucar